Hoy vamos a hacer un bizcocho de pera con un toque de canela y la vamos a hacer en la cooking chef. Se necesita 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 100 gramos de queso de untar, medio sobre de levadura, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 4 o 6 peras según el molde que se vaya a usar, azúcar glas y canela molida. En la cooking chef hemos puesto el mango de batir de forma de la K y ahora añadimos los 3 huevos y el azúcar y batiremos. Lo pondremos en el número 3. Lo hemos batido 2 minutos. Hay que tener en cuenta que hacer un bizcocho no necesita temperatura. Y ahora añadimos la mantequilla y el queso de untar. Lo volvemos a batir y lo pondremos en el número 5. Ha pasado 1 minuto y ya está batido. Y ahora añadimos la harina con la levadura que ya anteriormente la he tamizado. Y ahora lo pondremos en el número 3. En un minuto ya está listo. Y ahora en una fuente rectangular le he untado mantequilla y harina. Y ahora añadimos el preparado del bizcocho. Ya está listo y ahora pelaremos las peras y las cortaremos por la mitad. Ya he pelado las peras y le he quitado lo que es las pipas. Y ahora le añadiremos un poquito de canela por encima. y ahora pondremos la parte del centro boca abajo. Y ahora lo meteremos en el horno a 180 grados. Aquí tenéis el bizcocho. Ha tardado 45 minutos en el horno. Y ahora lo vamos a decorar con azúcar glass. Aquí lo tenéis ya decorado. Si os ha gustado dale a me gusta y suscríbete. También podéis seguirme en mi página de Facebook recetasanita.com . . . . . . . . recetasanita.com